Chavales, bienvenidos a este gran bonito video Señor Sadau, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme Sadau es el bonito camarógrafo, el cameraman Era necesario que Sadau estuviera aquí Porque estamos en la bonita sección de Los videos que no salieron de Islas Vlogs Vamos hoy pues a rebuscar, ¿no? Esos videos que no salieron Islas Vlogs Güey, topa que tenemos videos desde el 2018 Estamos hablando de 6 años de contenido Seguramente hay un chingo de cosas que no salieron Porque el audio se fregó, porque estaba lloviendo Porque al fin de cuentas esos videos no llegaron a nada Fuimos a cazar chismes a un CCH ¿Podrás mencionar por favor el mejor chisme que te sepas? Que ese güey nos estaba organizando para saltarte y quitarte la cámara ahorita Una amiga la castigaron un año por darse un beso de tres No será porque grabamos muy poquito Ya que llegó como los directivos del CCH Sur Llegaron ahí coordinadores Ahora también contexto Era de verdad tantito, tantito después que se acabara la pandemia Que terminara, fue yo creo una semana Llevaban una semana que habían regresado todos a clase Y llegaron los directivos y se hicieron como Güey, no graben aquí Vayan Sí, ahorita que quieran hablar con nosotros Buenísima Estábamos en vía pública Sí podíamos grabar güey Pero dijimos, entendemos el contexto que hay detrás De que no se haga mucha gente en un solo lugar Que la compramos y nos retiramos sin más Un video más que se fue a la lista de videos que no salieron Siguiente video en la lista de los videos que no salieron Un video que se grabó en EDC Topen que para grabar en EDC Tenemos que pagar el boleto A veces tenemos que pagar un boleto más caro del normal Para que nos dejen llevar los estabilizadores Los micrófonos X o Y La mochila que trae toda la producción Exacto, entonces son videos que le invertimos lana Esa vez fuimos güey, grabamos todo padre Dijimos, puta güey, aquí se va a armar Pero el contenido duro El contenido chido Y pasó la desgracia Pasó la desgracia Aquí me pongo ante ustedes y les pido disculpas Ese video no salió Por un error de que en ese momento tenía unos audífonos Que lo ponías y no cargaba Entonces se mantenían encendidos Mi iPhone en esa ocasión iba a ser el micrófono Pero se quedaron conectados Entonces todo ese audio se arruinó Porque se quedó grabando Mis audífonos que estaban en su caja Que obviamente lo que se escuchaba era El ruido de ese video literalmente Era el bolsillo de Sabao Nada más güey Disculpa güey, valió ese video A la basura He de pedir disculpas a un chavo justo Que varias veces preguntó Oye, ¿cuándo va a salir ese video? Porque él apareció Pues aquí te explicamos por qué no salió Disculpanos mi profundo Los videos que no salieron esta vez Conalep Conalep ¿Qué pasó en Conalep? ¿Y por qué no salió ese video? Fue en Monterrey En Monterrey, así es Fue en Monterrey Horrible grabar en Monterrey güey Mucho calor para la ciudad Es muy difícil grabar contenido en la calle en Monterrey güey Sí, sí, nos ha costado Tienes razón Nos ha costado Nos ha costado más porque tenemos el acento chilango Esta ocasión dijimos güey Vamos al Conalep Grabamos Hacemos un video de carteles de esos de güey La primera persona que me traiga tal cosa Le doy 500 barros La persona que tenga el nombre más raro Le doy 500 barros Siempre que queremos grabar en Monterrey Pues como dices, ¿no? Es complicado, ¿no? Y tenemos que estar acercándonos a las personas Oye, ¿quieres participar? Muchos te dicen No, gracias Esto fue todo lo contrario A tal grado de que llegó la patrulla Yo me acuerdo que incluso llegaron personas de otras escuelas Madres Como que hubo un grupo de amigos en específico No todo el Conalep Pero hubo un grupo de amigos que dijo En esa mochila trae el barro Mamó Cosa que era real Sí, era real y pues fue como de madres A eso súmale Íbamos Sen Bastian Y Javier Muñoz Puta, güey Ponlos ahí Entonces armó un reverendo desmadre Tal grado que cancelamos el video Y nos tuvimos que ir Porque ya la poli estaba Ya insistente de váyanse Ya váyanse, váyanse La patrulla Llegó la patrulla Llegó la policía de Nuevo León Saludos jefe A ver güey, déjense Permiso Pueden ver en el video O sea, ya no podíamos ni grabar No me dejaban ni pasar Lo pueden ver O sea, la cámara Estaban todo el tiempo moviendo Me acuerdo que nos fuimos en el carro del buen Javi Que nos hizo el favor de llevarnos el pedo Puta, ve todos los morritos ahí en su carro Así Rayando la pintura, güey Con el compás Ya nos vamos porque ya llegó la poli Y si nos dijo que si se arma relajo Nos vemos Aguas, 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 aguas El Javi nos salvó Es que ya llegó la policía Ya llegó la policía, hermanos Ya llegó la tira Se puso Se puso traer el autolavador Ya llegó, ya llegó la No, no, no No, no, no Vanda, vanda Un poco de espacio porque no podemos grabar, güey Por favor, por favor Se armó un desmadre ese video Y al final Pues no salió No llegó a nada ese video Ni modo, mira Nos llevamos una bonita experiencia Del bonito Conalep de Monterrey Un saludo al Conalep Saludos al Conalep de Monterrey Claro El siguiente video En videos que no salieron en Islas Vlogs ¿A qué famoso te pareces? ¿A qué famoso te pareces? Igual, rozando la pandemia, ¿no? Lo mismo Sí, éramos tipo semáforo naranja Lo grabamos en la mole Dijimos, vamos a grabar un ¿A qué famoso te pareces? Que a la gente le encantaba esa sección Era una sección Yo creo que le iba espectacular Es de las más virales Sí, sí, sí Para grabar esa sección Tenemos que ver la cara de la persona Y pota, güey Muchos traían cubrebocas, careta, güey Sí, como que no era muy apropiado decirle Oye, ¿te puedes quitar tus protecciones? Quítatelo Papito, estamos monetizados Como que no hacía mucho sentido Es como si yo llego con cubrebocas y te digo Me parezco a Johnny Depp Güey, yo me parezco a Aaron Mercury ¿A qué famoso te pareces? Híjole, no sé Ya que sale en la altura El gordito Entonces, creo que ese fue el gran problema De por qué nunca subimos ese video Discúlpenos, no va a salir Es que ni le van a entender O sea, verían un video de gente De a qué famoso te pareces Pero con cubrebocas Y también qué pendejos, ¿no? O sea, ¿por qué grabamos eso? ¿A qué famoso te pareces? Me han dicho que a Almariana A ver Amiga, nos voy a ir por favor ¿A qué famoso te pareces? A Chimpe Carnal A Rico El de Piminas de Malagascar Me han dicho que tengo un parecido Sí, sí Ok Ni modo Se pasó a la lista de videos que nunca salieron Siguiente video de los videos que nunca salieron Los videos prohibidos de Lidlas Vlogs Anécdotas de famosos Con famosos Esta sección la idea era grabar precisamente con influencers Actores, artistas Esa idea nace que se nos hizo muy viral Un video de cuéntame una anécdota con un famoso Que hubo ahí mucho revuelo Y de ahí dijimos Si hacemos uno así, pero con famosos Está buena O sea, porque te puedes encontrar cosas malas Cosas buenas Y que venga de un famoso Fue un video que nos tardamos Yo creo que no te estoy mintiendo Como dos años en recabar Algunos famosos que quisieran salir en este video Creo que la persona más famosa que apareció en ese video Es esta Bárbara Torres, sí Bárbara Torres De... De la casa de los famosos Y de la familia Peluche Cultura mexicana dura, eh Me invitó a grabar unas cosas Que igual también se van a la cosa de Nunca Salón Pero aproveché y le dije Oye, tengo esta sección Anécdota, Simón Y nos contó esto ¿Podría decir, por favor Una anécdota con algún famoso O famosa Barb? Tengo una Que fue hace... Cuando llegué acá Hace 21 años Ok Este... Yo empecé a trabajar En la familia Peluche Y obviamente en el departamento donde estaba No tenía nada Nada, solamente un colchón en el piso Y... Consuelo Duval Me regaló la primera sección que yo tuve Madre mía Oye, qué chido ¿Algún mensaje que le quieras decir a Consuelo Duval? Pues que la amé Porque no tenía donde sentarme ¡Qué bonito! Y aparte tengo otra anécdota con otro famoso Resulta que yo lo otro día estaba grabando un video Andaba por la calle Y veo a uno que estaba sentado Adelante de un microbus Con unos tenis chingoncísimos Y le digo ¡Ah, qué buenas tenis! Porque andaba de excelsa Y era el señor De hecho, traemos cubrebocas ahí, güey Eso sí se la grabó en semáforo rojo, eh Me acuerdo También tenemos con Luis Con Rorrovideo Con Luisito Rey también Luisito Rey Güey Esta es la primera vez que sale Luisito Rey en esta sección Va a salir más La verdad es que lo respeto tanto Que digo Híjole, si este video no estuvo tan chido Prefiero no subirlo Creo que el hecho de que grabáramos en diferentes días Diferentes años Diferentes Todo Hizo que el video no tuviera timing ¿Sabes? Y allá cuando lo vi editado Dije, güey Este video no tiene ni pies ni cabeza Bye, güey Adiós La idea era buena La ejecución No tan Los videos que no salieron Tepito ¿Qué pasó en Tepito? A ver, Tepito Contexto Es un barrio de la Ciudad de México Se ha popularizado mucho en los últimos años Tipo de que, güey Puedes ir por unas miches Puedes ir a comprarte cosas más baratas Es el centro de la Ciudad de México Ahí vive un personaje Que es el Guayaboyca El Guayaboyca Gran amigo Una persona exquisita, la verdad Es el creador de contenido de Tepito Nos contactamos con él Le dijimos, güey En Tepito está mucho este rollo De que, pues, vas por las miches Creo que estará muy cagado Ir a grabar ahí un video de entrevistas Nos estaban cuidando Estaban ahí al pendiente Muy chido Fueron tan buena onda Que primero nos vemos por una miche ¿Cómo se llama la miche? Micheladas Ari Un saludo allá Micheladas Ari Grandes tipos Mejores micheladas Nos dijeron como, güey Elige una bebida Y le ponemos tu nombre A esa bebida Yo elegí la piña colada La preparamos Y todo el pedo No sé si actualmente Se llame Ir das Vlog O si en algún momento Sí lo cambiaron Chance, chance No En una de esas te dijeron Sí, lo ponemos y Sí, así Sí, 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 moda Imprima el uno Después de eso dijimos, güey Vamos a grabar uno de talentos Creo que el talento Empezaron a llegar Ya más noche Sí, no había tanta gente La neta Dijimos, vámonos de michelada En michelada Para grabar Y chance No trae más ambiente Y llegamos con unas chicas Que son muy famosas Porque salieron en Netflix Y todo el pedo En Venga la Alegría Y güey Por más que intentamos grabar No más, no salió No estaba saliendo Creo que yo se lo achaco También a que mucha gente Pues va Pues con motivos De ir a enfiestar A Tepito A esas micheladas Creo que no iban como Esperando Islas Vlogs va a venir A entrevistar ¿Quién sabe, güey? Creo que el destino Dijo, güey Vamos a confabular Para que no salga el video Y literalmente no salió nada, güey Exacto Es correcto Salió mal Muy mal Salió muy mal, banda La neta Intentamos todo Había gente Pasando bien motos En el eje Uno, creo que Güey, qué pedo Salen Si salen esta sección De videos que no salieron Es porque cuidamos Mucho el contenido No, y además Justo buscamos Que sea lo más entretenido Nos preguntaron Varios ocasiones Güey, qué pedo Con el video Digo, número uno Eso no salió tan chido Y número dos Puta, güey Teníamos la bocina aquí Sí La gente también ya estaba ya Ya happy Zona raro Entonces como que dije Uy, 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 brother Creo que no está tan bueno Subir este show Yo quiero enfatizar Muchísimas gracias Ni un video de los videos de los videos Un video de los videos que no salieron De los videos que no salieron De esas vlogs Atínale al precio, güey Tenemos esta sección Que es contenido más vertical ¿Sabes? TikTok Esto casi no salió en YouTube Pero son los atienden al precio Compramos un producto Le decimos a la gente Güey, ¿qué pedo? Si la tienes al precio ¿Te lo regalamos? Tal cual Buen video El primero fue joya Sí, sí Ha ido yendo a más la sección Sin embargo Te creo para hacerse con patrocinio Y jamás lo hemos patrocinado Todo lo que ha salido De natienden al precio Lo compramos de nuestra bolsa Por eso no salieron estos videos Porque sentimos que Pues como que era mucha publicidad, güey Sí, la gente lo podía tomar a Ah, esto es publicidad Cuando no era publicidad De hecho, compramos Un aro de luz del Esteren Sí, me acuerdo Compramos productos del Esteren Y fue como Güey, ¿qué pedo? Tienen al precio Ta, ta, ta ¿50? No Casi, güey ¿97? Casi, güey Casi, casi, casi ¿Cuánto le echas? ¿1 250? No, hermano Un poquito más arriba Más arriba, más arriba Un precio así ¿Un precio? ¿Como de 1.500? No Muchas gracias Pero sentimos que era mucha promoción De hecho, en otro Que sí nos pasamos de lanza Compramos unas azucaritas Porque estados en el súper Y dijimos ¿Qué pedo con el precio De las azucaritas, güey? Sí, estaba exorbitante Estaba exorbitante Y dijimos Güey, esta madre no lo va a adivinar nadie Porque está muy caro Y ya, boom, boom Hicimos el video Pero ya después Como que nos entró este pedo De... Se ve muy promo Se ve muy promo Y es que justo Como estaban muy caras Mucha gente no le atinó Y era mucha parte del video De ese producto Que de hecho, cagado, güey Porque ubicas la marca Masterchef Sí O sea, que tienen productos Tipo de que es una licuadora Una... Un refrigerador chiquito Hicimos una Tienen al precio Regalando una mini guaflera ¿Una guaflera, Masterchef? Y güey, los güeyes Lo pusieron en sus redes En sus redes Creo que hasta le pusieron Con pauta y todo el pedo Y es como, papito Mira, una guaflera No seas cabrón, güey Hay patos Hay patos Pero mira Masterchef Ponte guapo Y nos póngase guapo Mándenos un buen De utensilios Mándenos un buen Pero no te va a subir, eh Mándenos No todo sale Eso lo mire Y por último En la lista de videos Que no salieron Una temporada Donde Sado y yo Quisimos crear contenido Diferente Hay uno que Sí se hizo muy, muy viral Y a la fecha De repente lo veo Ahí por Facebook Que es en el que fuimos A quemar A estas terrazas Del Zócalo Si quieren que vuelva Pónganle en los comentarios Seguramente vuelven Esos videos Hicimos como varios Vlogs de comida De que íbamos a lugares Para calificar Cómo estaba la comida El lugar El ambiente Como los TikToks De ahorita, güey Pero antes Sí, teníamos una idea De video Que era probando Los restaurantes Del Distrito Comunica Y pues justo fuimos A uno que se llamaba Al Bolichera Te voy a ser bien Bien honesto Mi paladar es De un bro De 12 años, güey Y pues no, güey Casi no comí nada Miren, chavales Ya me llegó Mi comida Yo al chile Lo pedí Porque es el único Platillo que tiene carne, güey No, y yo he de decir Que yo sí le entro A todo O sea, tú lo has visto A todo, eh A todo, eh Pero los mariscos Sí también Son algo que no me encantan Yo creo que estaba Muy rico el restaurante Pero pues los mariscos Nomás no, no se entran Sí, pero no Nomás no El chiste es básicamente Esta serie de videos No llegó a nada Empezamos mal Empezamos mal Sí, o sea, la verdad Es que lo podrán ver en el video Sinceramente creo que sí Es algo que una persona Que le gustan los mariscos Va a disfrutar Güey, no tiene ni pies Ni cabeza ese video Ajá, me están chuleando todos Güey Hueles muy rico Ajá Pero bueno, amigos míos Eso fue la primera lista De los videos que no salieron Que, ojito No vamos ni a la mitad Hay uno de un toro mecánico Una fiesta Que alguna vez hicimos Con suscriptores Una vez rentamos un estadio Si quieren que Hagamos esta bonita sección De los videos Que no salieron Parte 2 Déjenlo en los comentarios Vamos a ver qué tal Si les gusta Lo armamos sin bronca Todavía hay bastante contenido Que no salió Mi buen sábado Muchas gracias por acompañarme Aquí y también en todos los videos Que no salieron Y los que sí salieron Muchísimas gracias Aquí están las redes sociales Del buen sábado Porque ahorita andan en un proyecto Que se llama La banca La banca food Donde hablamos de fútbol Es comedia No se lo tomen personal Está muy chido Vayan a verlo Ahí para que le vayan a echar Un bonito ojo A ese bonito proyecto de la banca Tiene mucho corazón Y pues nada más amigos míos Muchos thank yous Gracias por llegar Hasta este bonito video De nuevo Like para la segunda parte Por favor Y ya te lo sabes Clicalo, coméntalo y compártelo Yo soy Islas Vlogs Aquí el buen Sábado Bando Adiós Nos vemos Bye bye